Porque, bueno, es remontar a tres años, porque hubo gente que aprovechó el dolor para hacerse famoso y gente que se va colgando y gente que uno permite. Le abrí la, como dice mi vieja, mi mamá, le abrí la puerta a los leones, anda a cerrársela después, pero uno, el culpable es uno. Entonces, este, mi hijo no sabía cómo decirme que sus hermanos, o más que sus hermanos, su hermano Mariano, le había dicho que necesitaba una ayuda, que no podía solo con el papá, de dinero. Y Federico gana, como gana un bailarín, que los bailarines ganan bien, pero ganan, no hay poco. Y dice, ¿yo cómo hago para mantenerme y mantenerme a papá? Yo lo mantengo a mi hijo, pero él sus cosas se las paga a él con su sueldo. Y entonces habló con el abogado, el abogado Gamarra, que le manda un verso, que es su cumpleaños. Gonzalo me dice, mira Carmen, hay que darle una mano, no sabe cómo hablar con vos. Le digo, pero ¿cómo? Fui a hablar con Federico, no hablas conmigo. Y dice, mamá, después de todo lo que pasó, de todo lo que te hizo, de todas las cosas que vinieron después, de todo lo que te hizo en el sentido de cómo me lastimó, ¿no? Eso es una cosa entre madre e hijo. Dice, yo te voy a pedir, mamá, mantené a papá, ayudá a papá, ayudá a la rehabilitación, es mucha plata. Pero ¿cómo no? Le digo, sí, vos no me conoces, no me conoce nadie de la familia Val. Qué raro, ¿no? Después de 26 años no me conocen quién soy, que voy a ayudar, no a ayudar, que me hago cargo de todo. Eje, sí, olvídate. ¿Cómo está? Dice, se está muriendo, pero si sale de esta, ¿te harías cargo? Pero como siempre. Eso sí, no le alcanzo un vaso de agua. Yo le digo a la enfermera, señorita, ¿le alcanzo un vaso de agua que está muriendo? ¿Por qué no? No, porque yo no hago nada más por él. Es decir, yo no lo baño, no le doy inyecciones, no le voy a hacer nada más. Yo ya hice mucho por él. Lo que voy a hacer es monetariamente, y que Dios me ayude, de tener un trabajo con continuidad, porque es mucha plata lo que hay que poner, manteniendo a un enfermo, que él va... Él ya no está enfermo, él ya salió de lo que tenía. Él no le da la débil. No, está en otra institución porque no tiene músculos, mucho tiempo sin caminar. Ahora se está recuperando y muy bien, me dijeron, me cuenta Federico, que cada vez está mejor, y me alegro mucho por Fede, que sufrió mucho. Lo hago todo por Fede, y te voy a decir más. Primero lo hago por mí. ¿Por? Porque me demuestra una vez más qué clase de persona soy yo. Yo lo necesitaba ver ante las adversidades de la vida, ante los golpes de la vida. Le dije, ¿soy recorosa? ¿Soy esa que quería verlo muerto? Muchas veces lo quise ver muerto. Más, no ver muerto, quería matar. Es distinto. Porque todas las mañanas era una novedad y era un disgusto, una cosa distinta y una cosa... No, la infidelidad, acá no corre, ¿eh? Es otra cosa. Y era tanto... No es la palabra odio, la ira que tenía, que la trabajé mucho con mi psiquiatra y la sigo trabajando, y gracias a eso estoy muy bien. ¡Ay, la mataba ya! ¡Ay, se asustó! ¡Se asustó! ¡Se asustó! ¡Qué miedo! ¡Ese debe ser muy bien! ¡Y la mataba! ¡Este, forense! No, forense quería ser porque yo odio ver a la gente sufrir. Y me encanta la cirugía. Y entonces dije, dentro de la medicina forense, el muerto no sufre, no evita ni nada. Ese es por eso que te lo aclaro. Pero lo de recién como se asustó, no me conozco. Sí, que se asustó. Entonces trabajé mucho la ira y dije, no soy bipolar, porque todo el mundo dice, lo querías ver muerto y ahora lo querés ver vivo. No, lo quiero... No lo quería ver muerto, lo quería matar. Obvio. Lo tenía todo planeado. ¿Para, para, para, cómo planeado? ¿Vos aún no planeaste cómo matarlo? ¿Envenenándolo? Sí, varias veces. No, 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 mueren muy lentamente. ¿Cómo? ¿Cómo lo hice matar? ¿Cómo? ¿Rápidamente? Y quizás sí. ¿Qué cuchillo cómo? No sé, lo quería matar, qué sé yo. Tenía como planeado ir a la casa y matarlo. Él sabe, él me tuve... Mucho tiempo me tuvo miedo. ¿Él por qué? Porque él te conoce y sabe que eras capaz. No, nunca... Él sabe que no soy capaz de matar a una moja. ¿Entonces miedo por qué? Pero miedo porque me tenía miedo de verme. La última vez le di una trompada. Bueno, Santiago había declarado eso. Un cachetazo, pero... Para él fue como una trompada. No, no la tiran. Carmen, le volaste los dientes. No, no, no. No le volé los dientes. Se lo aflojó. No, le quedó un poquito hinchado el labio. Se lo aflojó. La última vez fue en el corralón, ¿o no? Ah, claro, en el corralón. Esa fue la última vez. Claro, y después de eso, creo que al poco tiempo lo internaron. Pero no por fin, no trompada, porque son capaces de echarme la culpa. Pero no te pidió... No, ustedes, digo. ¿Internado no te pidió perdón? No, no. Por todo lo que te... No, no. No, pero sí... Él no tiene... Él cree que no hizo nada malo, ¿no? Pero si Fede acá nos contó la anécdota, que en un momento vos dijiste, bueno, me voy a hacer cargo, y que él dijo, ¿qué se dice en este momento? Ah, sí. Y Fede le dijo, gracias. Se dice, gracias, Carmen. Bueno, gracias, Carmen, dijo. Ah, pero no, perdón. No, no, no. Pero gracias está bien. Me lo dice cada rato ahora cuando... De vez en cuando dice... Ve que yo hablo con Federico. Federico está mucho con él. Entonces me dice, pasame con mamá. Le digo, ¿cómo te sentís? Porque las primeras veces hablaba por el tubo, por el respirador artificial, no se le entendía la que hablaba. Y después fue mejorando. Y cómo se...